Hay podcast calientito de seguridad y tecnología. Lleve su rico podcast calientito de seguridad y tecnología. Hola creadores digitales, soy Iram Camarillo y les doy la bienvenida a su podcast de noticias de seguridad y tecnología. Y yo, Leon Ramos. Hoy tenemos noticias impactantes con respecto a la tecnología, pero antes de que comencemos, pues no se les olvide darle like, seguir o activar nuestras notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios o emisiones futuras. Tendremos nuestra sección de noticias express, las rapiditas. Llamadas de voz de WhatsApp que infectan con malware. Detienen en León, Guanajuato, a un supuesto grupo de ciberdelincuentes responsables del robo Spey en México. China contra Estados Unidos hasta el caso Huawei. Wikipedia se une a los sitios prohibidos por el gobierno chino. Indonesia bloquea WhatsApp e Instagram. Los breakers de luz inteligentes prometen cambiar nuestras vidas. Malware. Vulnerabilidades. Noticias. Seguridad cibernética. Era digital. Tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales. Las rapiditas. El sitio web de suscripciones de la revista Forbes fue infectado con el malware Magecart, que robaba información personal y datos de tarjetas de crédito de los suscriptores. Google usa Gmail para rastrear un historial de las cosas que compras. En una sección en Google llamada Compras, puedes encontrar una lista precisa de muchas, aunque no todas, tus compras realizadas desde el 2012. TeamViewer confirmó que fue víctima de un ataque cibernético en el 2016 que no reveló. Se cree que este ataque fue de origen chino y se utilizó una puerta trasera WinNTI. Al ver que los hackers no pudieron robarse nada, esta agente de TeamViewer decide no publicar esta notificación de hackeo de vulnerabilidad para no causar alerta entre sus usuarios. Artegos Linux, la distribución amigable basada en Arch Linux, dice adiós. OpenSUSE Lib 15.1 ya está disponible. LibreOffice 6.2.4 ya está lista. Hay que actualizar. Llamadas de voz de WhatsApp utilizadas para inyectar spyware israelí en teléfonos. WhatsApp, que es utilizado por 1.5 billones de personas en todo el mundo, descubrió a principios de mayo que atacantes estaban utilizando un exploit de día cero desarrollado por NSO Group para instalar malware en teléfonos iPhone o Android a usuarios simplemente llamándolos. Pues sí, fíjense que el código malicioso desarrollado por una compañía israelí que tal vez le suena, la NSO Group, sí, esa misma compañía que desarrolló Pegasus, ese software utilizado para espiar a varios actores en el gobierno de Peña Nieto, pues podría transmitirse incluso cuando estas personas que reciben las llamadas no las contesten y estas llamadas también desaparecen del registro de llamadas. WhatsApp declaró Este ataque tiene todas las características de ser una empresa privada que trabaja con algún gobierno para desarrollar software espía que pueda controlar todas las funciones de los sistemas operativos de los teléfonos móviles. Hemos informado a varias organizaciones de derechos humanos para compartirles toda la información que podemos y para trabajar en conjunto con ellos para notificar a la sociedad civil. WhatsApp dijo que su equipo de ingenieros habían trabajado durante todo el día en San Francisco y en Londres, pues para cerrar esta vulnerabilidad también compensó a parchar la vulnerabilidad del lado de sus servidores desde el viernes de la semana anterior. Un abogado con sede en Jerusalén, encargado de las demandas de los ciudadanos mexicanos y sauditas, víctimas de espionaje gubernamental, comentó. Es perturbador, pero no es sorprendente de que mi equipo haya sido atacado con la misma tecnología por la que estamos demandando. Otra abogada comentó. Esta reacción desesperada para obstaculizar nuestro trabajo y silenciarnos demuestra cuán urgentes son las demandas, ya que podemos ver que los abusos continúan. ¿Cómo funciona el exploit? Los atacantes usaron la función de la llamada de voz de WhatsApp para llamar así a los sujetos objetivos de este ataque, aunque el receptor o la persona a la que fue llamada no descolgara, pues este software se instalaba y la llamada desaparecía del registro o del historial de llamadas del teléfono. Según un aviso publicado por Facebook, un desbordamiento de buffer de la pila de voz IP de WhatsApp permite a los atacantes remotos ejecutar código arbitrario en los teléfonos de destino mediante el envío de una serie de paquetes SRTCP especialmente diseñados. El protocolo SRTCP o Secure Real-Time Transport Protocol por sus siglas en inglés, define un perfil de RTP que es un Real Transport Protocol, esto es para audio, con la intención de proporcionar un cifrado, una autenticación del mensaje e integridad para la protección del envío de esos datos durante esta llamada RTP. En aplicaciones tanto unicast, es decir, llamadas que van de un lado a otro o multicast como llamadas que se generan en un solo punto y que son descargadas en diferentes ubicaciones. ¿Cómo funciona el parche? WhatsApp implementó dos parches en el controlador RTCP que realizan un proceso de sanitización ante este posible overflow, el cual es una función principal durante el establecimiento de la llamada de voz. Este módulo RTCP es llamado antes de que la llamada ya sea respondida. Ahora hablemos técnicamente de los parches. El primer parche verifica que el tamaño del argumento que recibe la función tenga un tamaño máximo de 1480 bytes. El segundo realiza la validación de que la variable campo de longitud del paquete no exceda efectivamente el tamaño que dijo que tendría y adicionalmente vuelve a validar que el tamaño máximo del argumento no sea mayor a 1480 bytes antes de subirlo a la memoria. En Creadores Digitales les recomendamos a todos los usuarios actualizar a la última versión de WhatsApp publicada el pasado lunes. Detienen en León, Guanajuato, México, a supuesto grupo de ciberdelincuentes responsables del robo de 100 millones de pesos a cajeros y espay. La investigación inició tras la denuncia del banco BBVA Bancomer por fraude electrónico. Los agentes lograron identificar movimientos de los ciberdelincuentes en fraccionamientos exclusivos a través del uso de drones con los que ubicaron estas residencias en las que operaba el grupo. El grupo llamado Bandidos Revolution Team reclutaba personas con conocimientos en informática, lo que les permitía operar de distintas formas. Creaban malware que les permitía extraer los recursos de las instituciones bancarias a través de Spay realizando depósitos a cuentas de terceros, conocidos como mulas. Ya saben, esa gente que pasa droga o que saca dinero o transporta bienes ilícitos. Quienes extraían el dinero a cambio de una comisión, claro está. Infectaban cajeros automáticos que les permitía en un día y hora determinada retirar de 30 mil a 60 mil pesos por cajero electrónico. Clonaban tarjetas bancarias. Realizaban fraudes con tarjetas de supermercados. A Bandidos Revolution Team se les aseguraron 27 automóviles de lujo de varias marcas, entre ellos un Ferrari, un Mechevens, un Audi, un McLaren y un Lamborghini. ¿Por qué no? Funcionarios del gobierno federal aclararon que esta organización delictiva no guarda relación con los ataques del año pasado al sistema Spay, como lo han manejado algunos medios de comunicación. Sino que su forma de operar era distinta y venían operando desde hace 5 años. China contra Estados Unidos hasta el caso Huawei. Estados Unidos alimentó durante dos décadas a China con tecnología para poder maquilar a bajo costo. Y es que China solicita que, para colocar tu fábrica y exentar impuestos en su país, después de varios años, dejes que los chinos se queden con la tecnología que llevaste. China no es un país abierto ni en la navegación ni en algunos de los derechos humanos. China, como ustedes saben, al estar bajo la hegemonía de este único partido comunista, pues con una oposición, puede tomar decisiones de bloquear servicios completos en su internet, como Google, Facebook, YouTube, Yahoo Taiwan y otros. Algunos de estos bloqueos aparecen realizados desde el 2019 o inclusive desde mucho tiempo antes, desde la década de los noventas. Esto nos habla del tipo de control y el perfil que tiene el gobierno chino sobre su gente. Uno de los miedos contra Huawei es que el espionaje industrial y político. Durante el 2012, un reporte de 52 páginas del Comité de Inteligencia de Estados Unidos previene a las instancias gubernamentales adquirir equipo de telecomunicaciones de redes Huawei por temor a espionaje por parte del gobierno chino. Varias compañías extranjeras ya han ganado casos de derechos de autor contra compañías chinas. Así, Lego, por ejemplo, en el 2018 ganó un caso en contra de algunas fábricas chinas que se copiaban sus modelos de juguetes. Y el asunto está en que, pues parece mentira, pero el tiempo que demora la industria china en copiar un producto es imbatible. Muchas de las ocasiones esta velocidad de producción y de copia se usa sin tomar en cuenta los derechos de autor. En los últimos años, China ya ha estado generando muchas más patentes que Estados Unidos, Londres y otros países desarrollados juntos. Así que ha tenido que redoblar los esfuerzos para que dentro de sus fronteras se cumpla también el derecho de autor, porque no le gustaría que, fuera de ellas, no respeten las patentes chinas. Canadá detuvo a Meng Wanzhou, la gerente financiera de Huawei, a solicitud de Estados Unidos el pasado diciembre de 2018. Además, ella no solamente es la gerente financiera, sino también la hija del fundador de la marca. Este arresto se debió a incumplimientos contra los vetos y sanciones impuestos por parte de Estados Unidos hacia Irak y que se los saltó o se los saltara Huawei. En enero del 2019 se producen, a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos, una serie de 23 acusaciones de infringimiento a la propiedad intelectual, obstrucción de justicia y fraude relacionado a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán. Una orden ejecutiva de la Casa Blanca de los Estados Unidos, dígase el señor Trump, pues coloca a Huawei en una especie de lista negra. Esto debido a que han presentado actividades contrarias a los intereses de seguridad y de política exterior de los Estados Unidos, alias le tienen miedo al espionaje tanto político como industrial que están realizando. Google veta a Huawei y solo podrá instalar la versión abierta en Android en sus dispositivos, pero no tendrá acceso a ninguna aplicación firmada de Google, como Maps y Play Store. Huawei asegura que los dispositivos ya colocados en el mercado no serán afectados, sin embargo, se levantan voces que ponen en duda el futuro de la empresa. Entonces, ARM también se suma al veto contra Huawei y aquí lo interesante es que los procesadores Kirin están fabricados por una de las subsidiarias de Huawei. Se verían en problemas. ¿Por qué? Porque ellos hasta el momento pagan una licencia a ARM para poder basar estos procesadores en su arquitectura. Entonces, si no les permiten producir estos procesadores con la arquitectura ARM, Huawei tendría que desarrollar su propia tecnología. Se antoja como un tiro de gracia contra este gigante chino. Comienzan a aparecer indicios de que China podría limitar la exportación de tierras raras a Estados Unidos. Dichos elementos son necesarios para la industria electrónica y automotriz. Esto finalmente nos dejaría con una alza generalizada en todo tipo de electrónicos independientemente del país de manufactura o procedencia. Desde Creadores Digitales les damos la bienvenida a la guerra fría digital. China prohíbe Wikipedia en todos los idiomas Wikipedia se une a la creciente lista de sitios web a los que no se pueden acceder desde China continental. En los últimos años se ha reforzado este control sobre el acceso a la información en línea. Ya habíamos hablado anteriormente en este podcast sobre Google, Facebook y LinkedIn, por ejemplo, como sitios que están ya prohibidos y que obliga a la gente, los usuarios o los navegadores que se encuentren dentro de China a utilizar VPNs o redes privadas virtuales para saltarse este gran firewall haciendo alusión a esta gran muralla china. Según informa la BBC, China ha ampliado su prohibición a Wikipedia en todos los idiomas disponibles. Una prohibición anterior impidió que los usuarios de Internet vieran la versión china, así como las páginas de términos de búsquedas confinanciales como Dalai Lama y la masacre de Tiananmen. Según el Open Observatory of Network Interference, o ONI por sus siglas en inglés, un grupo de investigación de censura en Internet, el bloqueo ha estado en vigor desde finales de abril. Indonesia restringe redes sociales tras disturbios Indonesia prohíbe el uso de WhatsApp e Instagram tras los disturbios del 21 de mayo. Los disturbios sociales comenzaron tras darse a conocer los resultados de las elecciones presidenciales. Los disturbios explotaron en la capital del país, Jakarta, en donde se cuentan 6 muertos y más de 200 heridos. Así que la Oficina de Comunicaciones del país prohibió o restringió el envío de mensajes de audio y video a través de WhatsApp y de Instagram. ¿Por qué será? Y es que a veces las redes sociales cumplen el papel de medios de difusión y comunicación que irrita a los gobiernos. Es muy interesante que, globalmente, se comiencen a tomar medidas para bloquear redes sociales específicas en diferentes países. Tal parece que la Internet ha dejado de ser esta tierra de nadie y se ha convertido en un medio que se debe de proteger y sobre todo controlar por cada gobierno local. Ya llegan los Breakers Inteligentes La revista mecánica popular en Estados Unidos da cuenta del advenimiento de nuevos dispositivos inteligentes para controlar el flujo eléctrico, alias la luz. Imagina que tienes energía que te suministra la CFE y además tienes varios paneles solares. Además, que en tu casa u oficina tienes la posibilidad de conectar todos los dispositivos que quieras sin que se boten las pastillas. Todo lo anterior será posible por los nuevos sistemas de conmutación de energía eléctrica inteligente que pueden sumar, disminuir y redirigir las fuentes de energía a los lugares donde justo los estemos necesitando más. La firma Atom Power asegura que puede lograr esas conmutaciones en milisegundos y sin que el ojo humano detecte el cambio. Su tecnología se basa en un panel inteligente que utiliza relevadores de estado sólido, es decir, ya convierte esta tecnología mecánica de los termomagnéticos en algo digital y sin movimiento de piezas. Además, al ser un sistema como ya mencioné digital, puede ser fácilmente controlado desde redes de datos y esto a su vez desde paneles touch, celulares o tabletas. Todavía no tenemos a la mano el costo inicial de los equipos, pero sabemos que como toda tecnología, pasarán un par de años antes de que su adopción masiva permita el abatimiento de costos. Un punto muy importante que no considera esta publicación es la seguridad del Internet de las Cosas, que al permitir el control de la energía eléctrica de tu casa desde redes de datos foráneas o externas, se vuelve un objetivo muy atractivo para el hacking. El futuro ya nos alcanzó. Hasta aquí nuestra treceada emisión. Suscríbanse en iVoox, Spotify y YouTube. Socialicen con nosotros en Facebook y Twitter. Y como siempre, hasta la próxima creadores. Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales.